Por delante también le venimos informando acerca de este nutracéutico titulado llamado Inmunocal. Señoras y señores, si usted viene escuchando este espacio sin censura, viene escuchando la información que a día a día le viene informando Vicente Serrano, su servidor Ricardo Serrano, el doctor Eduardo Sholkov. Y bien dice Vicente, no crea en la información que nosotros le brindamos, crea en las personas que ya están tomando Inmunocal y las personas que ya están viendo los resultados de simplemente elevar sus niveles de glutatión en sus células. Porque es lo que hace Inmunocal, le ayuda a elevar su sistema inmunológico y le ayuda a elevar ese nivel de glutatión en sus células. Es por eso que es buenísimo este suplemento, este suplemento que es un aislado de proteína del suero de leche con cisteína consolidada, precursor de glutatión, quien apoya a la producción de anticuerpos, ayuda a aumentar la fuerza muscular y a mejorar el rendimiento cuando se combina con ejercicio regular. Varias cositas, eso sí, Inmunocal no es un medicamento, es un suplemento alimenticio 100% natural. Y para que no me crea a este servidor Ricardo Serrano, a Vicente Serrano, incluso al doctor Eduardo Sholkov, créale a personas que ya se están tomando Inmunocal, así como usted, como yo, como el señor Roberto Espinosa. Buenos días, señor Roberto. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Gracias, muy bien, gracias. ¿Desde dónde nos escucha usted, señor Roberto Espinosa? Bueno, yo vivo aquí en Aurora, pero yo ahorita voy manejando, ¿verdad? ¿A qué se dedica, don Roberto? Pues, me dedicamos a todo lo que es construcción, ¿verdad? Ah, muy bien, ¿no? Pues perfecto, don Roberto. Oiga, don Roberto, ¿y cómo se enteró de Inmunocal usted? Bueno, me enteré por medio de ustedes, porque ya tengo años escuchándolos y esto fue nuevo para mí. Pues, qué honor. Sí, traté de, pues, de comunicarme con ustedes para poder, este, adquirirlo, ¿verdad? ¿Desde cuándo se toma usted el Inmunocal, señor Roberto? Pues, prácticamente tengo como dos meses. Dos meses. Dos meses que lo he estado tomando. ¿Por qué decidió tomar Inmunocal? Cuénteme, ¿cuál es su reto de salud o por qué? ¿Cuál fue la decisión que lo impulsó a decir? ¿Sabes qué? Les voy a hablar ahí a Sin Censura para que me ordene el Inmunocal. Bueno, este, pues, yo tuve una operación de rodilla, ¿verdad? Y al otro año, bueno, inclusive fue este año, el otro año también que me operaron esta rodilla. Pero la izquierda fue en marzo y la derecha fue en diciembre. Al cual, en marzo, me fue muy mal, ¿verdad? Porque se me inflamaba bastante y el dolor y las pastillas constantemente. Y ahora, voy a ver cómo resulta este tomándome esto, ¿verdad? Y resultó muy bien. Me quitó mucho la inflamación y el dolor. Y, pues, sí, las pastillas desmunidieron de 6 a 12, ¿verdad? ¡Wow! O sea que sí, me quitó bastante. Y esto se debe más que todo porque el Inmunocal desoxida células a través del glutatión, como le vengo mencionando, elevar su sistema inmunológico, elevar, en este caso, el glutatión en las células, le va a ayudar a sentirse mejor, a mejorar la salud. Eso sí, de antemano, para serle francos y honestos a la verdad, el Inmunocal no cura, no pretende tratar o diagnosticar ninguna enfermedad. El Inmunocal lo que va a hacer es mejorarle su salud, que usted se sienta mejor al elevarle su sistema inmunológico, al elevarle el nivel de glutatión. Don Roberto, cuénteme, Don Roberto Espinosa, en esta mañana, hablando sin pelos en la lengua, sin censura, acerca de, pues, cómo viene tomando Inmunocal, en qué le ha ayudado personas como usted y como yo, que ha escuchado los beneficios de este nutracéutico completamente natural y que decidió, tomó la decisión de hablar a este equipo de Sin Censura. Cuénteme, Don Roberto Espinosa, ¿quién lo ayudó? ¿Quién fue el que le tomó la llamada y le ordenó el Inmunocal? Ah, bueno, de hecho, este, fue Vicente el que me tomó la llamada. Personalmente, Vicente le dijo, a ver, Don Roberto, vamos a ordenarle el Inmunocal. Sí, yo iba a ordenar algo corto, ¿verdad?, para tratarlo primero, ¿verdad? Y me dice, mira, este sale más barato comprarlo entero, ¿verdad?, toda la sección. Y sí, lo hice así. Inclusive también mi esposa lo toma y le ha ido muy bien también con eso, ¿verdad? Problemas que tenía, se le han, este, alejado esos problemas. ¿Qué edad tienen? Bueno, mi esposa tiene como 50 años, yo tengo 54. Ok. Y usted con un gravísimo dolor ahí de rodillas, dice. No, no, sí, sí, porque, este, la operación fue de cortar y hacer un trasplante, ¿verdad? Pero, este, sí, ahora me siento más mejor e inclusive ya se me va a acabar y tengo que ordenar más para... Wow. Seguro tratando. Wow. Yo sé que tal vez no es un milagro que vaya a desaparecer totalmente, pero me ha contrarrestado mucho el dolor y la inflamación y... Pero, sea le honesto a nuestro público, don Roberto Espinosa, dígale honestamente, así de frente, ¿usted pensaba que lo iba a aliviar? ¿Usted pensaba que se iba a sentir así, de esta manera? Porque de antemano, a diario lo repetimos nosotros, el inmunocal no está diseñado para curar, tratar o diagnosticar ninguna enfermedad. Es mejorar su calidad de vida, mejorar su salud. Bueno, sí, de hecho, pues, siempre uno hace... Dice, uno voy a tratar para ver qué pasa, ¿verdad? Al cual, pues, pasó todo bien. Este, se me retiró mucho la inflamación, la cual tenía el otro año, tenía una inflamación bastante fuerte, los dolores, y tomar pastillas cada seis horas. Y, pues, ahora fue mucho muy diferente, contrarrestó. ¿Usted recomendaría algún familiar? Yo siempre pregunto esto porque los familiares, nuestra familia cercana, es la prueba que realmente nosotros creemos en algo, creemos en un producto, creemos en algún servicio. ¿Usted recomendaría la toma de inmunocal a su familia, don Roberto? Oh, sí, 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 porque es, este... Como se dice, no se va a curar totalmente o no va a curar de la noche a la mañana. De hecho, no cura, mejora. Va a ser un proceso de días de estarlo tomando y va a ayudar a sentirse mejor. Perfecto. Don Roberto, a dos meses de estarse tomando inmunocal, ¿qué dosis ahorita está tomando de inmunocal regular y del platino? Pues, ahorita estoy tomando la... en la mañana, me levanto como a las cinco de la mañana, me tomo eso, después me tomo el café duro. Después de tomarme el café duro... ¿Cuántos sobrecitos se toma? Uno del normal y uno del premium, del... ¿Del platino? Del platino, sí. Ajá. Me tomo dos. Dos en total en el día. Sí, bueno, en la tarde me tomo otro nada más. ¿Un tercer sobre? Sí. Tres sobres al día. Pues, me da mucho gusto, me da mucho gusto escuchar su historia, don Roberto Espinosa. Créame que para mí, pues esto me demuestra que vamos en el camino correcto al estar promoviendo la salud aquí a través de Sin Censura. Al estarle pidiendo literalmente que tome ese reto y tome, pues, el control de su salud y tome el teléfono en estos momentos y ordene inmunocal a través del 1-800-750-4542. Mis compañeros aquí están listos para tomar toda su información a través del 1-800-750-4542, 1-800-750-4542 y a través del 312-973-0414. El número de su servidor, Ricardo Serrano, es el 312-973-0414. Recuerde también, si gusta comunicarse directamente con Vicente, quien fue quien le ordenó el producto al señor Roberto Espinosa, se puede comunicar a través del 312-871-7182, 312-871-7182. Y desde México, recuerde agregarle el 001-001-312-871-7182. El número de Vicente, el número de su servidor, Ricardo Serrano, línea directa a través del 001-312-973-0414. 001-312-973-0414. Don Roberto Espinosa, si usted pudiera dejar ahorita a la gente con un mensaje, ¿qué les diría ahorita respecto a Inmunocal? Que se den la oportunidad de tratarlo, de tomarlo, para que mejore algún problema que tengan de su salud. Pues, muchas de las veces la gente piensa que va a ser mágico, que lo va a hacer 1, 2, 3, pero es un tratamiento y tiene que ser constante. Eso que ni qué, don Roberto. ¿Le pagamos algún centavo para que usted diga esta información, don Roberto? No, no, de hecho no. Don Roberto Espinosa es un radioescucha, es un espectador de Sin Censura con Vicente Serrano, el señor que tuvo cirugía de rodilla, que ha mejorado la inflamación y los dolores después, pues ya de dos meses de estar tomando Inmunocal regular e Inmunocal platino. ¿Usted tiene dolor, tiene inflamación, tiene alguna situación de salud que le gustaría, pues darle la oportunidad al Inmunocal para elevar su sistema inmunológico, para elevar el nivel de glutación en sus células? Tome Inmunocal y tómelo en serio. Llame en estos momentos a través del 1-800-750-4542, 1-800-750-4542, o directamente a mi teléfono celular 001-312-973-0414 desde México, 001-312-973-0414 desde México y aquí en Estados Unidos, 312-973-0414. El teléfono celular de Vicente Serrano, quien fue quien le ordenó el producto al señor Roberto Espinosa, 001-312-871-7182, 001-312-871-7182. Yo por lo pronto, señor Roberto, le agradezco su tiempo, le agradezco su paciencia y pues esperamos, esperamos que siga mejorando su salud con Inmunocal y aquí con mucho gusto tiene los micrófonos abiertos para seguir compartiendo los detalles, esta aventura de positivo que le ha dado la toma de Inmunocal. Muchas gracias, señor Roberto Espinosa. Que pase bonito día. Gracias. De nada. Negocio que no se anuncia, anuncia que no hay negocio. Y en Sin Censura queremos ayudar.